Bueno, vamos allá, un poquito más. Bueno, quería revisar. Vale, los colonizados son blancos. Vale, vamos allá. Vale. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No tiene pinta de que tampoco tiene planetas. Campo de asteroides. Ah, tienen que estar dentro de la influencia para recibir el bono. Vale. No sabía que se aplicaban así. ¿Es todo bueno entonces? Ah, sí. Mierda. Siempre me equivoco. Tendría que ver si hay por aquí algún sistema cerca a este para establecerme. Joder. Vale. Tal, tal, tal. Vale. Vale. Cuando parpadea el círculo es porque tiene curiosidades. Vale. 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 No necesito probar esto. Si puedo tener los tres planetas colonizados a la vez de golpe, igual me acuento perder este turno. Aunque me joda perder mi planeta natal, pero necesito un empujón. Vierde, siempre igual. Esto se dice antes, coño. O sea que las ondas las voy a utilizar, además de parar el otro, para explorar. A ver, eso se dice antes. Y esto sirve de nivel solo para explorar. Vale. Pues ahora es cuando esa luz de flota puede ser interesante. Si. ¿Y este oro por qué lo tiene? Pasaos. Vale. Lo otro lado que estamos viendo... Es que esto comoda Que a lo mejor estoy haciendo para esto de altamente Bueno, voy a intentar hacerlo aquí, nada que pasa Perdiendo cosas que había aquí sin investigación A ver ahí que me falta Un grande tóxico que es templado Vale Y este que es frío Los dos están ahí A ver Estepa no sabana no harido No Y Mediterráneo tampoco Y este es Colonizar hielo Después de colonizar nieve Nieve no, nieve está aquí Me estoy diciendo que el de hielo Depende del de nieve Bueno Vale, igual debería pillar algo del momento Esto es defensivo terrestre Te arrastre todo eso, joder ¿Y las armas? ¿A qué? O sea que me voy a llegar bastante lejos para ello Vale Vale Y aquí que teníamos He sido el primero en producir Buah, ni de coña Vale Bueno Bueno, el dust lo voy a necesitar para saquear Vamos a apoyar a este Este Oh, colonizar en esta rama Vaya Y aquí tenemos asos Tipos de naves En esta rama Hostia, que mezclado está todo La virgen Ah mira, pone aquí el icono De las tecnologías únicas Bueno, aquí abajo hay algo único Aumentar la velocidad De movimiento De distorsión Vale Y esto caso Ah, vale Bastantes por ahí Bastantes por ahí Que coñazo Y aquí también tenemos armas únicas Tejido de protección Y el láser Pues hombre, igual Querría coger algo de ahí Pues venga Ya sé Pero voy a pegar algo de aquí Colonizar germo No tenemos ningún germo por ahí Y la universidad También parece interesante Vale Bueno Vamos allá Es la que no llegó todavía No Vale Vale Tengo problemas de ganar Y estos son los piratas Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Vamos a ver Bla, bla, bla Sí Valencia de defensa En corta distancia Vale Vale Pasado a tema de larga distancia ¿Esto qué significa? Distancia corta Distancia larga Vale, esto es el que solo tiene un uso Sistema larga blanca Sin efectos especiales Vale Buah Nada más de información aquí Eh A ver Quiero ver Y el de energía en las cubas Y ya Nada más ya sigo pegando en larga distancia Vale Vamos a ver qué pasa Primera Sin entender Andar muy bien como va ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más? Vale, están atacando solo la tabla del héroe. Bueno, está bien porque he tenido más armadura. Sí, sí. Venga, coi de ganar. Pero al final no era tan complicada la misión. Acabo de la aposta de la maqueta. No, no, no. Nice. Vale, a ver. Angled. Correcto. A ver si tengo otros sistemas. Espera, espera. Que sí que me llevo las mejoras con el angla. Bueno, esto suena muy roto. Vale, guay. Sí, sí, sí. Vale. Vale. No sé qué por aquí van. Vale. Acabo de dar todos los que haces en tu constelación natal. Vale. Ah, es que eran dos. Unos están abajo y otros arriba. Cielo. 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 Unos. Que ya encontré la tecnología. Y otro yermo. Vale. Muy bien. Y este. Solo tiene un gas. Caliente. Vale. Vale. Pues bueno. Como te fue bien. Vas a intentar ir ahí arriba. No sé aún muy bien cómo. Pero lo vas a intentar. Por ahí. Vale. Vale. Y. Ahí. Cuantos turnos. La vida. Bueno. Igual puedo coger. Eh. Flotas extra por el camino. Vale. 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 Esto pinta bien. Ah. Y por qué pone aquí. Euforia. De la catedral de todos los asuntos de este mundo. De planeta. De dificultad de juego fácil. Que es la catedral de todos los asuntos de este mundo. Es algo de la raza. Unforn. Vamos a ver aquí. Eh. Eh. Vale, ¿y este es Robocash? Osea que he perdido un montón de apoyo Ah, tener mucho de una raza da bonos, vale Vale, vale Bueno, de momento tiramos a sea ¿Y este dónde haces que es? Bajes cuarto Bueno Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que esta se exploró sola solo por el hecho de estar aquí O sea que pasivamente solo por esta voy explorando ruinas y mierdas Que raro, pero vale, igual Por eso en este se me fueron descubriendo las calzadas Vale, vale Bueno, como vamos de puntos A la cola todavía Y debería explorar al norte Que además existe una parte que es de alguien Anda, mira que bien Vale Todavía no te conocen ¿Por qué no vas a tratar? Gratis Repicación política Pacifista Vale ¿Por qué no vas a tratar de trabajar? Es un video esclave, no puedo verlo. ¿Qué es lo que? Durante diez turnos, más transportado. Vale. Este. Prometido bastantes sistemas. Bastantes planetas. Y otras de ellas colonizadas. Vale. Pinta bien y se puede ir desde aquí. Si consigo una plata suficientemente grande, igual debería ir hasta allá. Y plantearme... Asentarlo. ¿Qué? ¿Sistema solar artificial? Si de Baptista. ¿Cuáles son las tres buscas? ¿Cuáles son las las recetas? ¿Cuáles son las retrasadas? ¿Cuáles son las recetas llamadas? ¿Cuáles son las más? ¿Cuáles son las recetas llamadas? ¿Cuámale? Ahí estamos, ahí quería llegar feo, ¿por qué se puede utilizar dos ondas? Y por qué me da por eso, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ahí, guay, dos turnos más se puede hacer la rehistoria. ¡Gracias! Ahí están otras dos velicistas esos, velicistas. Debe estar orbitando un sistema solar enemigo. Eso no se hace. A ver si puedo fusionar al menos las naves. A ver si voy aquí. Dos turnos. Y esto llega a este. Bueno, voy a perder un poco de tiempo, pero estaré más seguro. Y esta tiene esa para defender. Igual debería dejarla creada. Vale. Tal, 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 tal. Correcto todo. Vale. Y ahora sí. Terapay. Vale. Venga. No hay idea. Un turno más. Vale. ¡Uf! ¡Puntazo! ¡Vaya! ¡Vaya! Muy bien. Pantones de bajar... y yo saco pantallas... Ok Ah, vale Un pantería Un pantería, un chacón Vale Uh, que se compra aparte Vale Y tenemos tiempo a tener aquí porque entre otras cosas Por ser botían y tenían más vidas Si no recuerdo mal Vale Ah, sí ¿Cuáles son los sistemas? Los sistemas de Jarlick Otro de ahí Y otro de ahí Vamos a ir por la parte central Aquí que tengo una nave más Tienes No sé Estirar por ahí Y tú Ah, no No sé No sé Pero Aquí Escanear Fusionar Y ahora que tenemos eso Pues me vas a escanear En esta dirección Y en esta dirección Vale Ok Todo eso está Todo eso está Y ahora tengo los recursos para empezar la maravilla Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Esta era, ¿no? Centro de Investigaciones Andres y Mundo Andres Es que es un puntazo Lo que pasa es que no está seco O hago 22 turnos Esperemos que como esto mejore la cosa Vale Todo eso está Todo eso está Check Me parece razonable Me parece razonable Esto es como Bienvenido 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 El Empire siempre tiene tiempo para sus amigos Si te ofrezco esto No, mejor paz No me dan los puntos para paz Ah De momento vas a quedarte así Ya lo siento ¿Y vosotros cómo veis? Ya Vale Ops Se hacen una elección escravante a todos O sea que puedes seleccionar A parte de la política que quieres apoyar En el gobierno tienes acceso a varias Acciones electorales Ah, el héroe apoya a los religiosos Vale Vale Pues Venga Lo apoyo Sí, mostrarle a los religiosos Sí, mostrarle a los religiosos Sí, mostrarle a los religiosos Sí, mostrarle a las que están en el Bueno, simpático. Eh, vale. No sé muy bien porque hay esos representantes, pero ok. Bueno, y esto que es un empate. Bueno. Bueno, no me lo conté a eso nada. Ah, lo que eran unos patidistas. Vaya, hombre. O sea que me han chafado lo que tenía antes. Creo que podemos. Pfff, voy a ponerse la felicidad. Bueno, basta, que es gratis. Vale. Vale. Ok. ¿Esto cómo va? El turno que viene vemos. 18 turnos. Ha llegado bien. Y aquí tengo... No, está correcto. Vale. El bajo precio de Tani no se va a empezar. Perdón, me ha desencambio. Es un rocado. Creo que si te acuerdas, monopolizan al mercado. Y ya. No sé cómo va lo de los mercados. Ah, es que no lo tengo. Eso explica cosas. Voy tercero. Esto es el primero en construir la maravilla. Voy primero. Aquí todavía no. También... Ah, no, es que lo perdí. Vale. Ahí está. No, no se puede. Vale. Vale. No sé si es completar eso, pero bueno. ¿Dónde es eso? Ah, ahí lo encuentro con otro. Vale. Y estos agarran piratas. Piratas, sí. Vale. Ah, déjame de los detalles del sistema. Hombre, sabana. Colonizado. Colonizado. Ah, debe ser el de los gesos. Vale. No, no, no. 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 Confirmo. Nice. Soy el primer en fundar compañías comerciales. ¿Eso cómo es? ¿Por mercado? No. Ah, porque no tengo rudos comerciales. Batalla. A ver, estos son... Eficazes en corta y media. Ellos hay eficaz. En corta y media también. Y un poco en larga. Ahí está bien. Sí. Lo chido. Vamos a agilizarlo un poco, eso sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!